Esto es pa' los casas y los barrios Que en la noche se hacen las guerrillas Pa' la doña que esté en la cantina Vendiendo easy empanadillas Estamos de vuelta, tomen su silla Somos gigantes como Carolina Hacemos historia Como los piratas quebradillas Y dale que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es pa' la nene y también pa' los nenes Esto es PR con nosotros, nadie puede Dale que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es pa' la nene y también pa' los nenes Esto es PR con nosotros, nadie puede Ulú, ulú, y pa' adentro Es que pa' nosotros esto es un sentimiento El viejo me dijo que eso nunca va a cambiar Aunque pase el tiempo Le llego a la cancha, envíe el pin Yo nunca fallo, me siento piculín Dale, dale, ya, pa' quemar la malla Ey, ay, you son el double team Con mi vale el fau, wow Somos grandes como Rimon Dalmao Como Varea, yo nunca me he quitado Como dedicación, no, estamos probados Que las mujeres no voy a mirar a quien dijo Si nosotros tenemos a corteo Somos campeones Como los vaqueros, ella ha difrado y con arecido Y dale que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es pa' la nene y también pa' los nenes Esto es PR con nosotros nadie puede Dale que empezó el BCN Estamos de vuelta y no hay quien nos frene Esto es pa' la nene y también pa' los nenes Esto es PR con nosotros nadie puede Ray, Diego, baby Yeah Gracias, gracias 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 Gracias, gracias